Si buscamos el término analema en el diccionario probablemente no lo hallemos, y es que analema es un término que tiene que ver con la astronomía. El analema es una figura con forma de ocho, o propiamente diríamos lemniscata, que es su propio nombre correcto, que describe justamente el sol, si lo vemos a la misma hora, en el mismo lugar, durante todos los días del año. Este término justamente lo ha escuchado y lo ha escogido también la generación 2018-2022 de diseño de moda en indúmero y textiles, para referirse por una parte a lo infinito, a la creatividad, a lo que no tiene fin, pero también al peso, al eje, al volver al centro, a esta manera de reconocerse en la creatividad, siempre buscando justamente este equilibrio. A nombre, pues, de la generación 2018-2022 de diseño de moda en indúmero y textiles, sean ustedes bienvenidos a Analema 2022. Y es un orgullo y un placer para un servidor darles la bienvenida a este evento tan especial y emotivo. Hoy vamos a disfrutar de una maravillosa experiencia a través de esta presentación de creatividad, de inspiración, de diseño, de desvelos, de apoyo, de cariño, sobre todo, donde lleva justamente esfuerzo y dedicación a todos y cada uno de los creadores que hoy nos muestran, finalmente en esta pasarela que concluye sus estudios, todo lo que han aprendido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos, por supuesto, a todas y cada una de las personas, organizaciones, familias, papás, mamás, abuelitas, en fin, que han invertido su tiempo, sus recursos y su corazón, sobre todo, para hacer posible la realización de este gran, gran evento de moda, Analema 2022. Maestros, apoyo del personal administrativo, apoyo de toda la gente que estuvo justamente con todos y cada uno de quienes, insisto, pasaron noches en vela para hoy presentarnos sus creaciones. Les damos la bienvenida, pues, y estamos esperando ya ansiosamente ver todas y cada una de estas creaciones y los invito, pues, a que nos acompañen a dar inicio a Analema 2022. Los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.